Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública, soy Giseta Arellano y me conecto rápidamente con todos ustedes, además para dejarles saber una noticia de última hora. En este momento confirman en Estados Unidos el primer caso de contagio de la nueva cepa del COVID-19. La información fue confirmada por el gobernador del estado de Colorado, Jared Polis, que confirmó hoy que una persona arrojó positivo a la nueva variante del COVID-19. Esta variante ya había sido reportada por países como Gran Bretaña, Sudáfrica y Canadá. Sin embargo, se esperaba que en cualquier momento, al igual que comenzó la pandemia del COVID-19, llegara a otros lugares del mundo. Ya Estados Unidos de esta manera confirma el primer caso o el primer contagio que se asocia a la nueva cepa, a la nueva, vamos a decir, la nueva mutación del virus del COVID-19. Les repito, este sería el primer caso en los Estados Unidos. El gobernador indicó lo siguiente, hoy descubrimos el primer caso en Colorado de la variante B.1.1.7 de COVID-19, la misma variante descubierta en Reino Unido. La salud y seguridad de los habitantes de Colorado es nuestra principal prioridad y monitorearemos este caso, así como todos los indicadores de COVID-19, muy de cerca. Esta es una noticia, sin embargo, que está aún en desarrollo. Se esperan conocer más detalles acerca de esto. Hasta el momento se indicó que el paciente es un joven que no tuvo contactos cercanos ni presenta ningún historial de viaje. Hasta este momento esa es la información que se relaciona con este tema. En cuanto a los casos de COVID-19 en Puerto Rico, la página del Departamento de Salud dijo que hasta este momento se registran 1.460 muertes. En total casos confirmados 71.262. Son datos al 29 de diciembre, 29 de diciembre, es decir, el día de hoy, del Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud y el Sistema de Salud de Veteranos del Caribe. Y además de eso, quiero informarles también que la Organización Mundial de la Salud hizo una actualización de la información. Dijo que los casos de COVID-19 rondan ya los 80 millones en el mundo. De esta manera también indicaron que los fallecimientos por la pandemia de COVID son 1.76 millones, de los cuales 3.770 corresponden a las últimas 24 horas. Indican además que la tendencia más fuerte al alza en los números de contagio y además al mismo tiempo hacen referencia a lo que puede ser Reino Unido, que en la última semana ha acumulado cerca de un cuarto de millón de casos, aunque las muertes se registran en 3.351 y no han tenido la misma aceleración. En los últimos siete días, Estados Unidos ha acumulado cerca de 1.3 millones de casos más y además ronda los 15.000 decesos. En cuanto a los términos de mortalidad por COVID-19, Brasil es el segundo país con peor situación, seguido además de México, Rusia y Alemania. De esta manera los mantengo informados en lo que es la noticia de última hora. Quería además hacerles una actualización de cuáles eran los datos que teníamos hasta el día de hoy, por lo menos los otorgados por el Departamento de Salud y también lo que hacía referencia la Organización Mundial de la Salud. Les recuerdo, el gobernador de Colorado, Jared Polis, confirmó el primer caso de la nueva variante del COVID-19 en Estados Unidos. Gracias por estar conectados. Soy Giseth Arellano y será hasta una nueva oportunidad. Gracias por ver el video.